¿Pueden solicitar la devolución a través de ese proceso transjudicial que ha aprobado el Gobierno? No sé si se plantean que desde la oficina de la vivienda se pueda prestar algún tipo de asesoramiento en ese sentido, si ya se viene haciendo... Indudablemente, cualquier oficina de atención al ciudadano en materia de vivienda está para resolver, para asesorar, para informar de cualquier cuestión, de cualquier normativa nueva que se pueda producir en torno a la vivienda. Por tanto, cualquier vecino, más allá de las asociaciones que están específicamente dedicados a este asunto, que quiera pasarse por la oficina de San Jerónimo, tendrá la lección correspondiente para intentar resolverle las dudas que pueda tener.